Una conferencia a cargo de la doctora Erika Gómez Pineda y les voy a platicar brevemente quién es ella y cuáles son sus credenciales, su expertiz. Ella es bióloga por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es maestra en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural por el Colegio de la Frontera Sur y es doctora en Ciencias Biológicas también por la Universidad Michoacana. La doctora Gómez ha trabajado en el sector público y en el privado y ha realizado varias estancias de investigación, destacando la que realizó a través de la DGAPA, de la UNAM, una entidad de la UNAM, en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, el SIGA, que está aquí en este campus de Morelia. En esta estancia logró consolidar sus líneas de investigación en temas de cambio climático, plagas forestales y manejo forestal comunitario. Su trabajo y su experiencia se muestra en los productos científicos y de divulgación que ha publicado, los eventos académicos en los que ha participado, así como en los cursos, tesis, servicios sociales y estancias académicas que ha dirigido. Desde el año 2022, la doctora Gómez forma parte del Padrón de Investigadoras e Investigadores del Estado de Michoacán y actualmente está prestando sus servicios en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, también de la UNAM, dentro del proyecto Modelación de Tipos de Vegetación Futuros, en función de predicciones de cambio climático. Ahora, la conferencia que nos presenta hoy es Escarabajos y cambio climático, una relación preocupante que afecta a nuestros bosques. Les pedimos un fuerte aplauso para la doctora Erika. Bien, muchas gracias por estar aquí, gracias por la oportunidad que me brindaron al tratar de explicar un poquito el trabajo que realizo. Y pues a mí siempre me gusta empezar diciendo que, aunque yo voy a presentar este trabajo, no lo he desarrollado únicamente yo, este empezó todo con el doctorado, el cual realicé de la mano del doctor Cuauhtémoc Saint Romero, del Instituto de Investigaciones de la Michoacana y actualmente con la doctora Isabel Ramírez, aquí del SIGA. Toda esta idea, toda esta intriga que tuve por lo que es el cambio climático, surgió de todos los factores, de todo lo que le estamos ocasionando a nuestro planeta, en cuestión de la alteración en el clima. Y bueno, pues primero hay que definir lo que es cambio climático, que de acuerdo a la Convención Marco de las Nociones Unidas, es un cambio en el clima, el cual está directamente atribuido a las actividades humanas, a través de la alteración en la atmósfera, lo cual se suma a la variabilidad natural del clima en un determinado periodo de tiempo. Es decir, sigue lloviendo, sigue habiendo sequía, sigue habiendo incendios, pero ahora, debido al cambio climático, estas lluvias son más intensas, las sequías son más severas, los incendios son más fuertes, hay huracanes, hay nevadas más intensas, que están contribuyendo a la alteración en todos los patrones de circulación atmosférica, a lo cual le conocemos como cambio climático, y esto es directamente atribuido a las actividades que desarrollamos. Pero pues, ¿cuáles son esas actividades? Pues básicamente son el crecimiento poblacional, el crecimiento poblacional es uno de los factores que más contribuye al cambio climático, y es que el crecimiento poblacional cada vez exige sistemas de producción más intensivos para satisfacer las necesidades alimentarias de la gente, y también el vestido, el calzado, que sus sistemas de producción pues generan muchos contaminantes, generan muchos usos de recursos y pues también el desarrollo tecnológico. Todos cada vez queremos un mejor celular, queremos una mejor computadora, queremos un mejor coche, y aunque los coches sean eléctricos, las fábricas donde estos se ensamblan, pues no son amigables con el medio ambiente, hay un montón de contaminantes que se van a la atmósfera, un montón de residuos que se generan, y pues son todas estas actividades las que están contribuyendo a que haya una emisión y una concentración de gases de efecto invernadero, los cuales actualmente han alcanzado niveles sin precedentes, niveles que nunca se habían tenido, al menos no en la historia humana. Dentro de los principales gases de efecto invernadero, está el dióxido de carbono, seguido del metano y seguido del óxido nitroso. También participan algunos fluorocarbonos, que son los que se derivan de los sistemas de enfriamiento, los sistemas de ventilación de las casas, los refrigeradores y todo eso, pero el principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono, el cual se estima, de acuerdo a los estudios que se han realizado, que antes de la era preindustrial, que se establece como un periodo donde no había cambio climático, los niveles del CO2 en la atmósfera eran de 278 partes por millón. Después de la revolución industrial, después de que se da todo este desarrollo de tecnologías, de las industrias, de los ferrocarriles, el dióxido de carbono en la atmósfera fue aumentando gradualmente, pero este aumento fue directo, o sea, nunca disminuyó, siguió aumentando a través del tiempo, hasta que en el 2021 esta concentración fue de 416 partes por millón, es decir, el dióxido de carbono debido a las actividades humanas aumentó casi en un 150%. Esta concentración de gases en la atmósfera ha tenido repercusiones totalmente catastróficas y esto se debe a que los gases de efecto invernadero se concentran en la atmósfera, formando un tipo como manta que está cubriendo nuestro planeta y que permite que entren los rayos del sol, pero que ya no permite que salgan. En condiciones normales, el sol emite un calor que es equivalente a 341 watts por metro cuadrado, es como si estuviera un foco calentando nuestro planeta. Nuestro sistema generalmente se autorregulaba absorbiendo un poco de ese calor, pero sacando otro poco a través de la reflectancia de las superficies como el hielo que reflejaba en el calor. Ahora, como existe esta capa de gases de efecto invernadero, el calor se queda atrapado, ya no puede salir en la misma proporción que salía antes. Entonces, el calor está constantemente rebotando en nuestro planeta, lo que contribuye a lo que se llama efecto de cambio climático o efecto invernadero. Y esto se ha traducido en un aumento en la temperatura de nuestro planeta, un aumento en la temperatura media global. La cual, de acuerdo a la World Meteorological Organization, al 2021, este aumento de la temperatura fue de poco más de un grado centígrado. Podrían decir que un grado no es mucho, pero para el sistema de nuestro planeta, un grado incluye una alteración muy importante. Porque un grado, por ejemplo aquí, los colores rojos son un calentamiento mayor y los colores azules es un enfriamiento. generalmente, como ven, todo el planeta, al menos en la superficie terrestre, se está calentando. Algunos un poco menos, algunos un poco más, pero sobre todo en el calentamiento de los polos. Y esto que podríamos interpretar como un enfriamiento, no lo es, es un derretimiento de los polos, lo cual lleva agua fría a los océanos y también altera los patrones de circulación de los océanos. Entonces, como ven, podríamos decir que de manera general el planeta se ha calentado. Y esta alteración también en los patrones de circulación del océano, está contribuyendo a una alteración en los patrones de precipitación, los cuales también, de acuerdo a estos colores, entre más verde, llueve más, entre más café, llueve menos. Es decir, hay lugares donde está lloviendo de manera torrencial, ocasionando todos los daños que hemos visto de eslaves, inundaciones, que ha arrasado hasta con pueblos y otros lugares donde las sequías son cada vez más severas, más intensas, lo cual también tiene repercusiones, porque pues a muchos se les está muriendo el ganado, los cultivos no se dan. Ustedes vieron ahora en este tiempo, casi no llovió, las milpas casi no se dieron, el frijol casi no se dio y eso se debe a que básicamente en México lo que se espera es una disminución en la precipitación. Entonces, el cambio climático lo que está haciendo es aumentar la temperatura y alterar los patrones de precipitación y pues México no es la excepción. Esta es una modelación de cambio climático para nuestro país, donde este clima contemporáneo se establece en un periodo de referencia donde se dice que no hay cambio, no hay cambio porque no estaban las emisiones como están actualmente. Este mapa corresponde a la temperatura, los sitios rojos pues son temperaturas más altas, los sitios azules pues son temperaturas más frías, pero esta modelación de cambio climático lo que está señalando es que para finales de siglo si continuamos con las emisiones como actualmente lo estamos haciendo pues la temperatura en nuestro país va a alcanzar casi los cuatro grados centígrados por arriba de la media o por arriba de lo normal y como vemos pues las zonas que son calientes cada vez van a ser más calientes y las zonas frías prácticamente van a desaparecer y es en estas zonas frías donde encontramos por ejemplo los bosques de coníferas que son altamente alterados por las plagas forestales que más adelante lo vamos a ver y pues en cuestión de precipitación va a ocurrir lo mismo estos colores azules son donde llueve bastante los colores cafés es donde está seco naturalmente de manera natural en el clima contemporáneo y pues básicamente es donde están las vegetaciones de desierto lo azul es donde están los bosques de coníferas y lo perdón lo verde y lo azul pues es donde están las selvas lluviosas pero si vemos otra vez la modelación de cambio climático lo que sugiere es que para nuestro país se va a volver básicamente todo seco o no todo seco pero sí la sequía se va a implementar en gran medida y es precisamente esto lo que tiene un impacto importante en nuestros bosques donde se conjuga ese aumento de temperatura con este decremento en la precipitación es lo que genera un desacoplamiento de los árboles con el clima de los sitios que ocupan y esto se debe a que los sitios cada vez son más secos y cada vez son más calientes entonces ahora los árboles están creciendo en sitios que ya no les es favorable la temperatura ya no es a la que estaban acostumbrados la lluvia ya no es a como estaban acostumbrados y por lo tanto a eso se le conoce como un desacoplamiento árbol clima que básicamente es su hábitat climático una estrategia de los árboles para escapar de este clima negativo sería migrar migrar es decir casi que si como lo hacen los animales agarrar sus raíces y ir siguiendo al clima al cual están acostumbrados pero realmente no lo pueden hacer los árboles tienen un ciclo de vida muy largo en lo que generan la crece generan las semillas la dispersan y entonces van avanzando van migrando pero hay un estudio que sugiere que los árboles están migrando entre 6 y 11 veces más lenta que la velocidad que se requiere para seguir el clima al cual están adaptados por lo tanto al ser incapaces de migrar los árboles crecen en sitios que ya no les son beneficiosos que ya no es apto para ellos entonces esto lo que les genera es un estrés fisiológico debido a las sequías y debido a los ambientes cada vez más calientes y ya todo nos ha pasado por ejemplo cuando vamos a la playa y no estamos acostumbrados estamos que nos morimos de calor al menos a mí si me pasa no me gusta la playa pero bueno este estrés fisiológico se debe básicamente a un proceso que las plantas realizan a un mecanismo de defensa que tienen y que muchos han de conocer para evitar perder agua lo que las plantas hacen es cerrar los estomas que son estas aberturas que se encuentran en las hojas pero las plantas necesitan tener sus estomas abiertos para poder hacer la fotosíntesis y generar el azúcar que necesitan para seguir creciendo entonces como las plantas cierran los estomas para no perder agua entonces no realizan la fotosíntesis y entonces no sintetizan el azúcar que necesitan y como no tienen el azúcar que necesitan no pueden hacer el proceso de respiración en el cual degradan el azúcar y obtienen la energía necesaria para seguir creciendo es así entonces como ese cambio climático ejerce ese estrés fisiológico en las plantas que poco a poco las está estresando que poco a poco las está debilitando y que incluso puede llegar a matarlas y bueno contrario a lo que sucede con los árboles que se debilitan en el caso de las plagas forestales y específicamente hablando de los escarabajos descortezadores que son unos pequeños pues escarabajos incluso más pequeños que un grano de arroz pero que son capaces de matar un árbol y lo matan ¿por qué? porque estos escarabajos en condiciones más cálidas y más secas pues como que se vuelven más querendones como que quieren reproducirse más y entonces aumenta su fecundidad y aumenta su supervivencia lo que genera que tengan más y más hijos más y más generaciones al año entonces al tener más generaciones por año y al contar con árboles susceptibles entonces lo que hacen es llegar a colonizarlo la primera que llega es la hembra siempre va a ser la primera que llega la hembra de los escarabajos es la que se encarga de buscar el árbol perfecto para colonizarlo entonces cuando la hembra llega y dice este árbol me gusta empieza a liberar unas feromonas con las cuales atraen a los machos al atraer a los machos estos liberan unas caerormonas que llaman a más machos y llaman a más hembras entonces debajo de la corteza es donde se empiezan a reproducir hacen una son tan pequeños como les decía del grano de un arroz pero tienen unas mandíbulas tan fuertes que les permiten hacer perforaciones en el tronco de los árboles y por allí introducirse entonces al introducirse la hembra se va alimentando generando esto que se llama galería materna al estarse alimentando va poniendo sus huevos aquí que eventualmente se convierten en lo que es esto son larvas entonces las larvas al salir del huevo al eclosionar se van alimentando pero en el sentido horizontal al que está la galería materna entonces de esta manera es como pues consumen todo el tejido vital del árbol que es el floema entonces si el árbol está debilitado y aparte tiene insectos que se lo están comiendo pues eso resulta catastrófico en condiciones normales los árboles tienen mecanismos de defensa que es la resina entonces cuando el árbol detecta que un escarabajo hizo una perforación es como si le hicieran una herida entonces es como nuestro cuerpo genera sangre que eventualmente se convierte en una no sé le llaman costra le llaman tecata le llaman de varias maneras pero que es una forma de sanar esa herida entonces lo mismo hace el árbol genera resina que expulsa al escarabajo sin embargo recordemos que estamos en un ambiente de cambio climático donde el árbol está debilitado entonces su mecanismo de defensa también lo está entonces se suma que los descortezadores se reprodujeron a lo loco que el árbol está estresado y entonces no se puede defender lo que genera brotes de estos insectos que pueden llegar a ser epidémicos y arrasar con extensiones súper grandes de lo que es el bosque y esto puede ser evidente para los que a veces andan en el bosque todos esos árboles que tienen estos grumos de resina son evidencia inequívoca de que el árbol está siendo atacado está siendo colonizado por estos insectos y un caso muy famoso muy sonado fue el que ocurrió en la columbia británica está aquí en canadá esta partecita que colinda con washington en estados unidos en este sitio hubo un brote de este amiguito que se llama dendructonos poderosa es un escarabajo de montaña un descortezador el cual después de un año de sequía atacó esta provincia donde su especie favorita para atacar es pinos con torta todo esto que está aquí en verde es la población de pinos con torta entonces después de una sequía y una época caliente donde este escarabajo se reprodujo a lo loco quiero que vean esta imagen no se puede reproducir no pero bueno para 2014 este escarabajo surgió en 2020 pero para 2014 si ven todo esto gris prácticamente había acabado con más del 70% de la población de ese árbol esto para Canadá fue un golpe tremendo porque es una de sus principales especies madereras entonces al acabar con esos árboles pues la industria cayó porque había muchos árboles había mucha oferta pero había poca demanda entonces el mercado colapsó y hubo una pérdida económica muy importante para Canadá aparte del impacto ambiental que hubo este es el bosque de pinos con torta normalmente así se ve todo verde todo bonito pero esto fue después de que hubo el ataque del descortezador todo esto que ven en rojo son los pinos muertos desde arriba cuando hay un brote de descortezadores que está matando a los pinos toma esta tonalidad como una tonalidad rojiza lo amarillo es populus tremoloides es un álamo que en época de otoño se ve amarillo por eso los paisajes de Canadá son tan bonitos en otoño pero estos sí son los brotes de descortezadores son los árboles muertos imagínense el esfuerzo humano imagínense la pérdida económica la inversión económica que tienen que hacer para retirar estos árboles que están atacados o para tratar de contrarrestar esta plaga y así es como se veía al final del brote toda esta extensión de bosque estaba muerta por el brote de este escarabajo descortezador como les digo ¿qué haces contra esto? ¿qué puedes hacer contra esto? y todo por el efecto de la sequía conjugado con mayores temperaturas y pues México no es la excepción este es un caso de pinus jarbegui en el nevado de Colima que se localiza en Jalisco porque el nevado de Colima no está en Colima está en Jalisco entonces este pinus jarbegui es el llamado pino de altura este fue atacado por un descortezador un escarabajo que se llama Dendroctonus adyuntus entonces en una época muy seca que ocurrió en 2018 al andar por este parque nacional porque creo que es un parque nacional es un área natural protegida podías ver claramente árboles amarillentos que estaban ya tomando la coloración rojiza debido a que estaban siendo atacados por este descortezador y si vemos aquí en el fondo pues están los árboles muertos y ya siendo el acercamiento pues es todo esto lo cual pues obviamente tiene un impacto ambiental muy importante en la zona otro caso fue lo ocurrido en 2020 aquí en Michoacán en el pico de Tancítaro también con el pino de altura llamado pinus jarbegui donde incluso el brote era tan grande que la CONAFOR tuvo que enviar brigadas de saneamiento y es que es esto lo que normalmente se hace para contrarrestar a los descortezadores CONAFOR envía brigadas de saneamiento que realizan un saneamiento valga la redundancia el cual consiste básicamente en identificar los árboles con síntomas de estar atacados los marcan alguien se encarga de talarlo una vez que esté en el suelo lo cortan en pedacitos lo trocean le quitan las ramas le quitan la corteza y finalmente lo impregnan con un insecticida para asegurarse de que el escarabajo pues ya se murió y entonces así evitar que se siga propagando pero bueno esto no ha tenido tal vez el efecto que se quisiera tener para frenar la ocurrencia de este descortezador porque el último caso fue y yo creo que lo han de haber escuchado muy sonado el de la reserva de la monarca donde Oyamel fue atacado por un descortezador por un escarabajo que se llama Escolitus Mundus entonces este descortezador acabó con miles de árboles que tuvieron que ser talados entonces también hay relación en el impacto ambiental que talares o sabies tuvo para el fenómeno de hibernación de la monarca y puede tener para la población que depende directamente de esa actividad económica y pues ahora si vamos a la reserva de la monarca es muy común ver estos árboles ya todos defoliados muertos en pie debido al ataque de estos descortezadores y pues si los árboles están así la monarca la mariposa monarca no puede tener el efecto protector que generalmente tienen los sabies que es como una sábana que los está como protegiendo de las temperaturas extremas entonces un árbol defoliado pues no le da ese efecto entonces es una cadena de efectos ambientales debido al cambio climático y pues no solamente en México y no solamente en Canadá ha ocurrido esto esto es un estudio realizado en 2010 por Allen donde él documentó la muerte masiva de poblaciones forestales debido tanto a la sequía como a los insectos e incluso enfermedades aquí está el caso de México en avión religiosa el caso que les mencioné de Canadá pero pues también ha sucedido en Chile en Australia en Asia en Europa en todo el mundo está sucediendo esto entonces sumado a la presión a los procesos de degradación que de por sí enfrenta el bosque imagínense enfrentar una plaga del tamaño de un grano de arroz pero que tiene el potencial de arrasar con súper extensiones de árboles de hectáreas de árboles pero bueno no todo está perdido actualmente se realizan investigaciones en las cuales están proponiendo estrategias de adaptación o estrategias de mitigación para que como los árboles no pueden migrar entonces ayudarlos a migrar a esto se le llama migración asistida y esto se está desarrollando como una medida de adaptación la migración asistida consiste en que tenemos que intervenir los humanos para colectar semilla en campo producir plántula en vivero y establecerla en los sitios donde el clima sí les va a ser propicio y es que esto también se basa en la regla general de que por cada medio grado que aumenta la temperatura hay que subir 100 metros en elevación para contrarrestar ese aumento de temperatura entonces las proyecciones de cambio climático para 2060 sugieren que la temperatura va a ser de más 1.5 ¿cuánto tendría que subir en elevación para contrarrestar ese aumento de temperatura? ¿quién me dice la respuesta? pues 300 metros si por cada medio grado se tiene que subir 100 metros en elevación si para 2060 el aumento de la temperatura va a ser de 1.5 hay que subir 300 metros en elevación pero los árboles no pueden hacerlo y no en poco tiempo entonces la estrategia sería colectar semilla 300 metros más abajo producir la plántula en vivero y sembrarla 300 metros más arriba como una medida de asegurar que ese árbol esté lo suficientemente sano crezca en condiciones favorables y tenga los mecanismos necesarios para resistir el embate de las plagas y bueno esta metodología esta estrategia ya se ha estado probando este es un ensayo de migración asistida de avies religiosa que es el oyamel en la reserva de la monarca aquí se probó la migración asistida de avies hacia mayores elevaciones y afortunadamente tuvo una respuesta favorable las plántulas se desarrollaron crecieron de manera óptima y podríamos ver que esta es una medida de adaptación para asegurar y para ayudar a las plantas que se sigan manteniendo sanas y entonces puedan resistir estas plagas y bueno no es el único experimento que se ha desarrollado también está el experimento con pino pseudostrobus también llamado pino canis el nuevo San Juan Parangaricutiro donde también se hizo un experimento de migración asistida pero utilizando esto que se llaman camas elevadas que básicamente son cajones llenados de tierra y pues ahí se midió si podían sobrevivir y se podían adaptar y este es otro ensayo de pino pseudostrobus que ese sí yo misma establecí en también lo que es la reserva de la monarca para ver la factibilidad de sembrar pinos pseudostrobus del pino canis en la parte baja de donde está Oyamel pues como una medida de adaptación y bueno a raíz de estos experimentos y a raíz de que se ha visto que pueden ser fiables que pueden ser confiables pues está proponiendo que las poblaciones con ayuda de los humanos se migren altitudinalmente en promedio 300 metros hacia arriba como una medida de mantenerlas adaptadas al clima que les es propicio de esta manera pues los árboles crecerían en un ambiente sano en un clima que les es propicio y sus mecanismos de defensa no se verían tan debilitados y les podríamos dar la oportunidad de enfrentar esas plagas y de resistir esos fenómenos y bueno pues eso es todo como ven todavía no está perdido pero hay que empezar a actuar gracias tenemos tiempo para algunas preguntas ¿alguien tiene una pregunta para la doctora Erika? Gracias doctora buen día mi nombre es Concepción nada más una pregunta ay casi no te escucho cuando está el árbol en pie no se puede hacer nada en ningún estado de crecimiento del escarabajo se han probado de hecho hay por ahí unas pastillas que se están probando como tipo repelentes donde también le haces un orificio al árbol y metes esas pastillas se está proponiendo por una empresa que es totalmente comercial pero está esa pastilla es como para impedir que la hembra libere hormonas libera esas pero hormonas que llaman a los machos y reproducirse es como para frenar que se reproduzcan pero la evaluación de la efectividad de esas pastillas todavía no está siendo probada apenas están estableciendo como los ensayos experimentales para ver si esas pastillas pueden ser factibles o no lo son y es que también existen unas inyecciones que básicamente inyectas al árbol también con un antiagregante se llama antiagregante en el cual también libera hormonas que hacen que los escarabajos no se acumulen no se aglomeren y entonces no colonicen el árbol y no se desarrollen pero como te comentaba no ha sido probada la efectividad total de esos mecanismos de apoyo hacia los árboles entonces la estrategia que actualmente se utiliza para frenar esos brotes de escarabajos es identificar dónde está el brote hacia dónde va avanzando y entonces hacer como un corte una tala donde estás poniendo como una barrera que impida que el escarabajo no pueda saltar hacia el siguiente árbol porque un escarabajo vuela a cierta distancia pero si tú talas ese árbol y ya no dejas que salte esa distancia entonces el escarabajo eventualmente muere porque no tiene un árbol que colonizar entonces esa es otra de las estrategias que pueden ser usadas pero lamentablemente aquí lo que se hace es que empiezan a cortar por los árboles que ya están muertos donde el escarabajo ya salió y ya está colonizando otros árboles en vez de irse al frente de avanzada que es como se le llama ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿no? yo tengo una pregunta como en algunos alimentos hemos cambiado el genoma patógeno ¿no se podría hacer un cambio en los árboles como cambiar su estructura de ADN para modificarla y hacer más fuerte la semilla desde el momento que la plantamos porque pusieron un ejemplo que a cada 300 metros lo hacen pero si a cada 300 metros probaran cambiar el genoma de cada semilla para ver la resistencia contra estos tipos de microorganismos o organismos del tamaño de una semilla de arroz yo diría que en cada 300 metros pudieran cambiar el genoma y si el genoma funcionó patógicamente en cada 300 metros ir evolucionando el tipo de ADN y al final de a cabo modificarlo a tal grado de que la planta sea sostenible y no dependa tanto de nosotros ¿se podría hacer eso? ¿como encontrar especies resistentes con un ADN fuerte que los ayude a combatir a la plaga? Sí, modificarlos Sí, se ha probado se han elegido como dentro de un rodal que se le llama a este grupo de árboles que han sido atacados por descortezadores se ve cuál árbol resistió al ataque y entonces se ve esa resistencia genética que tiene a la plaga de los descortezadores pero como comentaba aquí el problema es el cambio climático que cada vez va a ser más fuerte cada vez va a ser más constante y entonces los mecanismos de defensa del árbol tienen un límite de tolerancia genético en el cual ya se está viendo rebasado por este aumento de temperatura y por esta disminución de la precipitación entonces sí se ha probado y sí se ha visto cuáles especies tienen esos individuos genéticamente resistentes pero finalmente sus límites de tolerancia genético los llevan a sucumbir ante estos efectos tanto de cambio climático como del debilitamiento de sus mecanismos de defensa algo que podría servir y que tiene que ver con el manejo de árboles es una heterogeneidad es decir que los bosques no sean sólo dominados por una sola especie porque si es una sola especie y es la especie que le gusta el escarabajo pues todos los árboles van a morir entonces lo que hay que hacer es sembrar diferentes especies de árboles para que entonces haya árboles que no le gusten al descortezador y de alguna manera también utilizarlos como barrera que impida la propagación de esos descortezadores un bosque heterogéneo con diferente estructura estructura me refiero a la edad de los árboles juveniles adultos y árboles sobremaduros porque también se ha demostrado que generalmente los descortezadores prefieren árboles grandes entonces si tú tienes árboles juveniles no van a ser atacados entonces un bosque heterogéneo con una estructura heterogénea va a ser más resistente que un bosque homogéneo ¿y si hubiera diversidad de árboles pero otros árboles se quitan los nutrientes a otros no se podría hacer eso? ¿cómo no te entendí? si por un ejemplo ponemos un árbol de pino con uno de con otro que sea de su misma especie ¿no hay efecto en que el árbol de pino gane más nutrientes que el otro descompensando el otro árbol? claro va a haber competencia ¿no? entre los árboles pero eso también tiene que ver con el espaciamiento entre los árboles entonces son como medidas de manejo que tienes que probar muy bien para ver qué tanta heterogeneidad hay que meter qué tanto espaciamiento entre los árboles tiene que haber para favorecer esto que te digo la resistencia del rodal bueno muchas gracias sí hola yo quiero preguntar ¿qué acciones se pueden hacer para rehabilitar un árbol cuando ya fue afectado? ¿para rehabilitarlo cuando ya fue afectado? ajá o sea ¿no se toma una acción para que el árbol siga viviendo cuando el árbol ya fue colonizado por el descortezador el problema es que se alimenta de su floema entonces el floema es el tejido conductor que le lleva los nutrientes al árbol entonces cuando un árbol ya fue colonizado inevitablemente su destino es morir y la única forma pues el árbol por sí solo no se puede rehabilitar sino la estrategia es cortarlo para evitar que ese descortezador que está ahí se propague a otros árboles vecinos pero un árbol infectado ya es poca su esperanza lastimosamente gracias felicidades por la ponencia creo que nos ubica en una situación de reflexión y la pregunta muy concreta es en el estado de Michoacán entiendo que también tenemos ese problema y fuerte si nos pudiera dar el dato estadístico el dato de cuántos cuántas hectáreas tenemos de bosque cuántas están afectadas como para que los jóvenes que están aquí dimensionen la situación tan grave que estamos viviendo y que se avecina ay ahora sí me metiste en problemas no me sé las hectáreas de bosque al menos no de coníferas que hay en todo Michoacán pero lo que sí les puedo decir es que anualmente las notificaciones de saneamiento que son estos como documentos que obligan a que alguien que tiene plaga debe de tratarla andan del orden de 400 notificaciones por extensiones que son desde 20 hasta 50 hectáreas entonces 50 hectáreas de bosque que tienen que ser tratadas por 400 notificaciones esto se está haciendo algo totalmente insostenible porque cada vez es más la apertura de los bosques y cada vez es más el efecto del cambio climático entonces un problema que sí puedo identificar aquí el Michoacán es que de acuerdo a la normatividad un brote de descortezadores tienen que ser tres árboles afectados para que te den el permiso de cortar el árbol pero el Michoacán no se hace así incluso un árbol que tiene descortezadores se tala entonces esa estrategia de manejo que actualmente está teniendo nuestras autoridades también están teniendo un efecto negativo en pues en la salud de los bosques porque esta plaga está sirviendo de alguna manera para que cada vez también se extraigan más árboles que a lo mejor no tenían que ser talados entonces sí hay que tener un cuidado muy importante en cuanto al manejo de los descortezadores porque puede servir para que se extraigan árboles que de otra manera estarían prohibidos entonces es un problema los descortezadores sí pero lo que hay que pensar es cómo los debemos manejar cuál es la estrategia más apropiada para hacer esos saneamientos y cuándo se deben de hacer y cómo se deben de hacer el dato te lo debo después lo averiguo la última pregunta tenemos espacio para una más mi duda es por ejemplo si ya sabemos ya detectamos el escarabajo en alguna zona del bosque por qué no aplicar algún fertilizante o plaguicida o algo que pueda ahuyentar o nada más encerrar la plaga en un cierto lugar o sea para que no se extienda también el escarabajo igual también este por qué esperar a que el escarabajo infecte más árboles si puedes prevenirlo o sea supongo que ya tienen estudios y ya tienen más o menos una respuesta igual como ya habían comentado este creo que si aplicáramos la modificación genética mediante la semilla y plantáramos pues ya vendría un árbol más fuerte y aplicando más el repelente o el el químico que los contenga en un solo lugar podríamos este pues yo digo que detenerlos un poco más y no dejar que se extienda al igual mi duda era si también el árbol está totalmente perdido al dañar las las como se llama las raíces o solamente se pierde porque empieza desde adentro o sea empieza a introducirse si o sea el árbol está perdido cuando la población de escarabajos ya es mucha y se extendió por todo el tronco porque como lo comentaba hace rato lo que hace el escarabajo se alimenta de su tejido conductor entonces el árbol al estar siendo comido en su tejido conductor no puede distribuir todas las sustancias que genera para seguir sobreviviendo entonces si un árbol infectado está perdido pero lo que mencionas de por qué no hacer acciones preventivas lastimosamente en México nos regimos por normatividad entonces la normatividad vigente que es la norma 019 semarnat 2018 lo que dice es que las acciones de saneamiento para el control de los descortezadores es talar los árboles o sea no hay otra medida que dicte nuestra autoridad nuestra política más que talar los árboles cortarlos en pedacitos y extraerlos de las áreas entonces yo ahorita es como lo que estoy tratando de hacer estoy tratando de incidir en que las estrategias no sean reactivas justo eso que no se tengan que esperar a que ya tengas el descortezador para poder atacar el problema sino que se hagan medidas preventivas es decir los descortezadores generalmente como le dije atacan árboles debilitados atacan árboles que están enfermos que están susceptibles entonces si en unos monitoreos de campo que todos los dueños de los bosques hacen porque están evitando la tala clandestina si en esos monitoreos ellos identifican árboles enfermos que podrían ser poco de que haya un brote de descortezadores pues inmediatamente retirar ese árbol y no dejarle al descortezador la oportunidad de que haya un árbol en el que se reproduzcan y entonces el brote se propague el uso de químicos y el uso de insecticidas es un poquito controversial porque si aplicas insecticida a diestra y siniestra pues no solo te vas a llevar al descortezador hay macrofauna hay macroinvertebrados hay otros insectos que podrían verse afectados por ejemplo en las áreas naturales protegidas está prohibido aplicar insecticida especialmente en la reserva de la monarca porque si tú aplicas el insecticida la mariposa es un insecto entonces si aplicas insecticida la mariposa se puede morir y entonces pues es darle en la torre a otra vez a la población de las mariposas entonces el uso de químicos está restringido solamente a ciertas zonas y tiene que ser muy controlado me tocó ver en una comunidad aquí en Michoacán que estaban haciendo un saneamiento y estaban aplicando químicos y también lo malo es que no se aplica como debe de hacerse son químicos altamente dañinos para la salud te puede ocasionar un montón de problemas y me tocó ver en un saneamiento que estaban haciendo unas comunidades donde aplicaron químico me decían ah ya que vamos a aplicar químico ayer y hoy estamos descortezando los árboles para poderlo sacar entonces lo hacían sin guantes lo hacían sin cubrebocas lo hacían sin manga larga ropa especial y entonces manipulaban los troncos los sacaban y después se iban y se sentaban y desayunaban sin lavarse las manos entonces también tiene una implicación social muy importante el uso de fertilizantes perdón el uso de insecticidas porque si se va a hacer entonces que se haga con las medidas necesarias para evitar los problemas a la salud humana y los posibles efectos negativos a otros insectos pero desde mi punto de vista la mejor estrategia que podría adoptarse son estas medidas preventivas de identificar árboles enfermos árboles susceptibles quitarlos pero para eso hay que cambiar la legislación y para eso hay que darles evidencia y para eso hay que desarrollar investigación entonces pues es un tema que tiene que ser abordado porque el cambio climático va a seguir pero las medidas que estamos siguiendo no pueden seguir siendo así entonces hay que desarrollar investigación que ayude a proponer estas nuevas estrategias pero con evidencia científica bien fundamentada entonces si alguien está interesado tiene mucho que hacer tiene mucho que estudiar y tiene mucho que contribuir y pues será bienvenido porque es un tema no tan abordado ahora sí la última última pregunta ¿en Michoacán hay árboles más susceptibles o todos son o algunos son más fuertes ante esta plaga? no es que sean especies susceptibles o no sino los descortezadores estos escarabajos generalmente lo que prefieren son a las coníferas a los pinos a los avias que se lo llame porque es de donde se alimentan entonces son los árboles generalmente más atacados y son los árboles que se distribuyen en las zonas donde más cambio climático más sequía y más calor va a haber entonces todas las poblaciones de coníferas ahorita están en una situación muy vulnerable si me preguntas si hay poblaciones más vulnerables sí sí las hay ¿cuáles? las que están situadas en el límite inferior de la distribución de todas las poblaciones una población de árboles se distribuye desde una parte baja hasta una parte alta en un rango de distribución altitudinal entonces dentro de ese rango de distribución las especies más susceptibles o la población de esa especie más susceptible es la que se encuentra en la parte baja porque es donde más está ocurriendo ese calentamiento es donde más está dando esa sequía y es donde son más susceptibles los árboles entonces dentro de una especie sí hay poblaciones más susceptibles que otras muchas gracias bueno chicos si quieren quedarse a la siguiente plática también es una plática sobre escarabajos un lado muy distinto de los escarabajos por si quieren ver otra cara del asunto y otra vez la salida es de este lado si quieren entrar a la siguiente por favor solo den la vuelta y vuelvanse a formar porque ya hay algunos compañeros formados pero ojalá ojalá se quieran quedar a la siguiente y la siguiente y la siguiente